Hola a todas y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que estoy segura de que os va a encantar porque siempre que lo hago me decís que os gusta muchísimo y que lo haga cada cierto tiempo y es un 7 días 7 looks en este caso os traigo 7 ideas de looks para esta primavera-verano aunque bueno, más bien verano porque ya estamos a 30 grados así que tenemos el modo verano activado y nada, que espero que os guste muchísimo, que os inspire sabéis que todas las prendas que estén disponibles todavía online, os las dejo siempre etiquetadas en mi perfil de 21 Buttons que tenéis el enlace abajo en la cajita de info y en mi Instagram, conforme yo vaya subiendo fotos de estos looks, si pulsáis encima de la imagen de mi Instagram o sea, de la foto, sale de donde es cada prenda porque siempre lo dejo etiquetado, ¿vale? de hecho si no me seguís por allí, os lo dejo por aquí debajo porque allí voy subiendo, pues eso, fotillos de mis looks, hablamos por stories os cuento un poco pues mi día a día os comparto mis compras de alimentación recetas, etcétera así que si os apetece pasaros por allí podéis seguirme y además también tenéis en la parte de Instagram TV más vídeos de moda, de belleza que podéis ver si os apetece y por si me preguntáis que ya nos conocemos el labial que llevo es de MAC se llama All Fire Up, el 701 de los Retro Mate y el vestido que llevo es de Zara Kids que es uno de los looks que os voy a enseñar así que ahora lo veréis mejor y ya está dicho esto vamos al labio bueno, primer look de este 7 días 7 looks llevo este vestido de Zara Kids con el que abrí el vídeo que lo habréis visto ya un poco entonces lleva la manga bullonada en tejido camisa, pero camisa fluida no de estas rígidas que a mí no me gusta nada lleva botones hasta aquí y luego todo es de vuelo un color chulísimo y lo llevo con las combes pero así rollo más, no sé, divertido con los que tienes estos tipos reto como yo llamo de tenista pero que son con brilli brilli no sé si lo acabáis de ver pero, a ver ahí, ¿veis? que lleva como purpurina y son de pull, ¿vale? de pull amber, los calcetines y las combes, las de doble suela blanca que me lo habéis visto mil millones de veces y nada, pues eso, coleta alta los labios de color frambuesa fresa que ya os he dicho el nombre del labial al inicio del vídeo y me lo voy a poner con este bolsito así tipo cubo cilindro de Zara de hace ya dos años o tres de unas rebajas así que nada este va a ser el look madre mía, no para de irse la luz así que por eso veis ese cambio de luz pero bueno que este es el look de hoy y nada que espero que os guste mucho segundo look muy Isabel Maran la verdad me flipa este look llevo este chaleco vaquero en color gris desgastado muy oversize de Bershka que ya está agotado también online pero bueno, es de temporada no sé si en tienda lo encontraréis pero online está agotado lleva aquí una cremallera pero bueno, a mí me gusta llevarlo abierto y también lleva un cinturón pero yo se lo he quitado porque no me gusta una camista negra de sin mangas que esta es de pool también de ahora de temporada esta falda pantalón porque es falda pantalón de Zara que os la enseñé antes del confinamiento y es preciosa o sea, me encanta y también está agotada online no se entienda con florecitas así y luego las botas uuuh, que me caigo botas moteras así rollo pues eso motero que estas son antiguas de Bershka hace un par de años y el bolso este negro de Zara que os lo he enseñado mil veces pero que tampoco ya está disponible porque es de el invierno pasado y ya está y coleta que me está dando a mí mucho por la coleta últimamente pero es que muy cómoda y con el calor que hace es como más cómoda voy así que nada este es el look al completo nuevo look de este vídeo y bueno esta vez voy con shorts vaqueros de tiro alto así con el bajo doblado una camiseta negra sin mangas de esta que lleva un poco como la ambrera marcada es de pull la negra los shorts son de hace un montón de años o sea, tendrán 4 años por lo menos de pull la blazer esta lila que ya me la habéis visto que es de sim pero está agotada me la cogí hace ya meses la verdad pero es súper súper bonita la verdad que me encanta este bolso de Zara pero que también está agotado porque es de invierno pero ya no está que me lo he puesto hasta la infinidad y estas zapatillas blancas de Valenciaga que bueno pues eso me gusta un montón el rollazo que dan así un poco más bastorras y nada este sería el look como al completo nos vemos mañana bueno pues siguiente look otro día más con coleta porque de verdad me asfixio de calor esta camiseta blanca de H&M del año pasado pero es de la sección de básicos a lo mejor la vuelven a tener a mi me encanta es así súper fluida el suje que llevo que me preguntáis muchísimo porque se ve así que queda muy bonito es de Woman's Secret pero es de hace 4 años por lo menos no sé si tendrán alguno ahora parecido luego estos pantalones tipo traje con pinzas de tiro alto en color crudo de Zara del año pasado de rebajas y las zapatillas de pull que son de temporada ahora con la punta redonda que me encantan son súper cómodas y creo que favorecen un montón y luego para darle un toque de color me he puesto este bolso naranja de Stradivarius también de temporada de ahora así que nada este es el look de hoy muy neutro con el toque del naranja y ya está y lista ¿qué tal? nuevo look bueno llevo esta camiseta gris topo que os ha encantado siempre que os la he enseñado como habéis visto por stories con ellas de pull con así el detalle de la manga nombrera estos jeans que son detalle alto rectos de Zara también de nueva temporada los tenéis etiquetados en mi 21 buttons ¿vale? y en el último haul también tenéis el enlace de estas dos cosas bueno de todo lo que llevo porque todo es de nueva temporada y lo tenéis todo en el último haul los enlaces pull Zara las sandalias que bueno quien vio ese haul de hecho si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba me compré estas sandalias y las mismas en amarillo pastel y os pedí que me ayudárais a elegir cuál de los dos colores me quedaba porque aunque me encantan las dos y el amarillo es súper bonito es un tipo de sandalia que yo no suelo llevar porque sabéis que yo no soy muy de ir en tacones y menos este verano que no vamos a poder salir vamos ni la mitad de lo que salía el año pasado que tampoco que saliera muchísimo pero bueno entonces dado las circunstancias pues no me merecía la pena aunque estuviera bien de precio madre mía los pelos que llevo pues quedarme los dos colores entonces me he cogido las blancas que creo que me las voy a poder poner mucho más y que son más combinables y en rebajas si encuentro las amarillas más baratitas pues me las pillaré también porque me han gustado que eso además me lo dijisteis muchas también de vosotras y yo ya la había pensado también así que yo creo que voy a hacer eso y si no las encuentro pues es que no eran para mí pero bueno y luego llevo el bolsito este amarillo tipo cocodrilo de Stradivarius que también es de nueva temporada y nada yo creo que queda muy guay el look así más arregladito pues para ir a tomar algo con las amigas a cenar no sé me mola mucho este rollo el talle alto con el detalle de las sombreras en camiseta básica y estoy muy contenta con las sandalias blancas así que nada que muchísimas gracias a todas las que me contestasteis y me ayudasteis a elegir el color que sé que no os he contestado vamos a prácticamente nadie en ese vídeo pero es que tengo más de ciento y pico comentarios y con todo el tema del curro y tal y no es que no es que me ha sido inviable poner a contestar pero lo tengo pendiente y por supuesto siempre contesto sabéis quien me sigue de hace tiempo de verdad que pelo me estoy viendo bueno quien me sigue de hace tiempo sabe que yo siempre contesto o intento contestar a todos los comentarios de los vídeos pero llevo un poco de retraso la verdad pero os prometo que os contestaré pero bueno quería aprovechar este vídeo que me veis más a la vez para daros las gracias y deciros que os leía todas y que al final pues eso me quedé con las blancas bueno un nuevo look llevo este top lencero que es así satinado con los detalles de los botones y el encaje de mango pero de hace ya pues por lo menos tres años que lo tengo también en color beige luego mi blazer favorita negra que también es de mango pero también tiene unos cuantos años así que no es de temporada el short vaquero tampoco es de pull de hace varios años también de hecho vamos cuatro seguro o cinco el bolso también es de mango de hace también pues un par o tres de años que es muy bonito la verdad y todavía estaba en mango outlet el verano pasado ahora ya creo que no pero bueno echarle un ojo si queréis por si acaso pero creo que no estaba y mis botines de Isabel Marant que son mi vamos mi joyita me encantan así en color verde oliva de serraje y nada eso un look pues informal pero formal no sé yo me lo pondría pues eso para ir a cenar con mis amigas o sí un rollito así para tomar algo y nada este es el look al completo para que lo veáis y eso nos vemos el siguiente look con el siguiente look bueno y último look de este 7 días 7 looks llevo este top de zara que es de nueva temporada lo hay en rayas y en color negro liso creo súper cómodo vale 6 euros así que eso llevo la talla S luego este jean este vaquero también que os enseñé en el último haul también es de zara de talle alto de hecho os he enseñado esta semana también otro en color vaquero y es el mismo modelo recto en talle alto talla normal yo llevo mi talla normal la 36 y las zapatillas de pull que también os las enseñé el otro día en un look que también son de temporada con la puntera así redondita el detalle negro detrás y este bolso súper grande para trabajar negro de zara que fue de rebajas y listo este es el look al completo estos looks a mi me flipan o sea me parecen súper cómodos y muy no sé que tienen un rollito así que no sé me gusta mucho y espero que os haya gustado mucho todos los looks de esta semana y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya dado ideas dejadme en comentarios cuál ha sido vuestro look favorito o cuáles si tenéis más de uno y nada que muchísimas gracias por estar ahí otro día más y no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos muy pronto ¡Muah! 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 ¡Suscríbete!